Hola, un saludo a todos. Hoy les traigo un video un tanto particular, ya que en este caso es, como dice el título de un sorteo, básicamente la bombilla que veis en pantalla, esta bombilla, o bombillo, como quieras llamarlo, es básicamente una bombilla bluetooth, ok, que se puede controlar desde el teléfono utilizando bluetooth 4.0. Podemos cambiar los colores y tal. Básicamente es eso. Esto es un video que, digamos, es de prueba. A ver qué les parece. Esto es uno de los sorteos que ya les había comentado en alguna ocasión, que la gente de Banggood iba a hacer, que me dijeron que si hacía el review de alguna cosa y tal, pues le harían sorteos para gente. Así que no soy yo el que lleva esto a cabo. Es decir, son ellos y ellos son los que se encargan de enviar la bombilla y demás al ganador y pueden participar cualquier persona de cualquier país, ¿vale? Ellos son los que se encargan de hacer el envío y hay cuatro bombillas como premio. No es una, sino son cuatro, ¿ok? Pues cada uno, pues, si quiere participar, pues ya les diré cómo van a participar. En cualquier caso, también les dejo en la descripción tanto el link para participar como un descuento de esta propia bombilla. Si alguien la quiere comprar, en cualquier caso, independientemente del concurso, pues les dejo un descuento que creo que son cuatro euros de descuento o algo así. En cualquier caso, simplemente lo añaden a la cesta de compra en el carrito y luego van ahí y aparece poner código de descuento. Lo ponen y lo he probado, así que ya les digo que funciona. En cualquier caso, si alguien tiene un problema, pues dejen la pregunta en la descripción. Y para participar, le dan al link que les dejo en la descripción, se les abre esto y básicamente, pues, tienen que hacer login o loguear con email, facebook o instagram, soundcloud o twitter. Yo les recomiendo twitter. En cualquier caso, se loguean con lo que quieran si quieren. Ya les digo, esto es para el que quiera participar y quiera intentar ganar. Y simplemente les dan, pues, a cualquiera de estas opciones, hacen lo que dicen las opciones, haciendo click, y les dan una serie de puntos. Mientras más puntos, más probabilidades hay de ganar. Mientras menos puntos, pues menos probabilidades. Ahora mismo no hay ninguno. No hay nadie que se haya, digamos, que haya participado, porque yo no voy a participar, obviamente. Y quedan 14 días. ¿Ok? Ya les digo, esto es de prueba. Si les parece bien, pues, le haré más adelante a algún otro. Cuando ellos me digan que quieran hacer un sorteo, pues, les diré a ustedes para que participen. Y, 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 y si no, pues, no sé, si no les parece bien este tipo de vídeos, pues, no los haré más. En cualquier caso, lo que sí voy a hacer es alguno en donde yo sea el que regale las cosas y yo sea el que las envíe. Y no tiene por qué ser de Banggood, sino cualquier cosa que yo quiera regalar. Bueno, que tengo una idea que pronto la haré y, 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 pues, regalaré eso que les comento. Que no les digo, no les diré todavía, pero dentro de poco lo haré. Así que, eh, al que le interese y no esté suscrito a mi canal, se lo recomiendo. Ya que cuando me, cuando lo haga, pues, saldrá en el canal. En cualquier caso, aquí podéis hacer cualquiera de estas opciones. Y el que, pues, más cosas hagas, pues, más puntos tiene, más probabilidades tiene de ganar. Una de las cuatro bombillas, en cualquier caso, con que hagan una, pues, están dentro del, ya pueden, ya participan, digamos. Tienen un poco menos de probabilidades, mientras más, pues, hagan esto, pues, más probabilidades tiene de ganar. Pero yo, si fuera ustedes con una, les valdría. Es decir, yo si lo fuera a hacer, haría una, o quizás la que más puntos me diera, o lo que sea, ya no haría más. Pero bueno, eso depende de cada quien. Si tienen necesidad de las bombillas y quieren ganarlas, seguro, pues, a participar. A ver si la suerte les acompaña. En cualquier caso, ya saben. Si les parece bien, por favor, díganmelo en los comentarios. Si no les parece bien, me lo dicen en los comentarios. Y nada, espero que... Alguno... De los que de verdad le hace falta o quiere la bombilla, gane. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima.